Buenas, grado séptimo, para darle continuidad a nuestro tema de la clase anterior sobre la locomoción de los seres vivos, donde decimos que la gran parte de ellos tiene la capacidad de moverse para buscar su alimento, responder a estímulos del ambiente y huir de sus depredadores. Entonces vamos ahora a hablar sobre la locomoción en las bacterias, en los protistas y en los hongos. Cuando hablamos de locomoción en las bacterias, decimos que las bacterias tienen la capacidad de moverse mediante dos mecanismos, que son movimientos por flagelos y movimientos por deslizamientos. Vamos ahora a hablar sobre esos tipos de movimientos de flagelos. Las bacterias sitúan por medio de flagelos unas estructuras delgadas, como podemos mirar aquí este flagelo, estructuras delgadas muy largas que permanecen unidas a la célula por un extremo. Sí, permanecen unidas, aquí podemos mirar tres flagelos de diferentes, sí, y permanecen unidas por un extremo. Este sería un extremo y este sería el otro. Dependiendo de ese tipo, se van a clasificar los diferentes flagelación. Encontramos flagelación perítrica, encontramos flagelación lofótrica y flagelación polar. Vamos a mirar los tipos. Entonces existen los tipos de flagelación. Entonces la perítrica, sí, sí, cuando los flagelos se distribuyen por toda la célula, la lofótrica se organizan como un penacho y sale de uno de los extremos de la célula y la polar, que existe cuando un flagelo sale de uno. Entonces vamos a mirar cada uno de esos ejemplos, ¿cierto? Aquí podemos mirar el monótrico, que son polares. Este es polar también, polar o anfítricos. Los pótricos, que son multipolares, lo podemos mirar en la imagen aquí, que tienen varias. Y cuando hablamos de los perítricos, que son, de diferentes polos. Están por todos lados de diferentes polos. Le voy a mostrar a cada uno. Flagelación perítrica, vamos a mirar aquí a esta bacteria y tiene por todos lados tiene flagelos para poder movilizarse. Flagelación lofótrica, ¿cierto? Tiene cilios, pero aquí tiene este flagelos que le ayuda a poder movilizarse. Tiene varios flagelos, pero de un solo extremo. Aquí encontramos la flagelación polar o anfítrica, que la podemos observar que está, tiene varios flagelos, pero por los dos extremos. Encontramos movimiento por desplazamiento, que es el otro movimiento que realizan las bacterias. Y este movimiento es más lento, porque según el flagelos, se presentan células formas alargadas en las anobacterias, producen una sustancia, esto lo que ayuda es que produce una sustancia mucosa a que permite el desplazamiento o a través de proteínas en membranas también. Ahora vamos a hablar sobre la locomoción en los protistas. Dentro de los protistas, en especial dentro de los protozoos, existe una variedad notable de organismos que tienen diferentes mecanismos que usan para desplazarse. Entonces, de esos movimientos, hablamos sobre movimientos plasmáticos. ¿Quiénes lo realizan? Los pseudópodos o los falsos pies. Encontramos los diferentes tipos de pseudópodos, sus características. Un ejemplo que encontramos aquí pueden ser las amebas, ¿cierto? Que tienen unas largas modificaciones aquí en su estructura. Dicen que extensión del citoplasma para locomoción y alimentación. La ameba, ¿sí? Se alimenta por copagocitosis y la podemos encontrar en agua dulce o salada en la tierra, ¿cierto? Es un tipo de pseudópodos, como un ejemplo, la ameba. En ellos encontramos los olopodios, los filopodios, los reticulopodios y los oxopodios. Entonces, los olopodios son gruesos, cortos y con extremos redondeados típicos de la amebozoa. Los filopodios son más finos y con extremos terminados en punta. Los reticulopodios, también conocidos como pseudópodos reticulados, en donde los finos pseudópodos individuales se amontonan entre sí y forman una red. Y los oxopodios son pseudópodos finos, largos y rígidos y contienen complejos de grupos de microtuburos envueltos en el citoplasma. Podemos mirar otro movimiento vibrátil, como lo realizan los flagelos y los cilios. Recuerden que estamos hablando sobre el reino de los protistas, donde la gran mayoría son unicelulares. Se adaptan principalmente a la existencia del aire, no son directamente acuáticos. Se desarrollan en ambientes terrestres, húmedos y en el interno de otros organismos, como parásitos también. Los protistas también producen casi la mitad del oxígeno en el planeta a través del proceso de fotosíntesis. Y los protistas pueden causar también enfermedades, como la malaria o el paludismo, causado por un parásito a través de una picadura de un mosquito, llamado plasmodio. También realiza otros tipos de enfermedades, como la amebiasis, causada por la ameba, y la tosoplasmosis, que es, la encontramos en seres humanos, en aves, pero se aloja principalmente en los gatos y transmite por ingesta también de carne mal, o sea, carne mal cocinada o cruda, y llamado también tosoplasma Jones. Vamos a mirar los diferentes tipos de movimiento vibrátil que tienen los protistas. Aquí podemos mirar un ejemplo sobre un... los flagelados, o sea, el tipo de flagelos de los... los realizan a través de helicordales, movimiento helicordales como la forma del helicóptero. Y cuando hablamos de reproducción de organismos sencillos, como es aquí que tenemos el ejemplo de la euglena, ¿sí? La euglena posee un flagelo, un filamento que les permite la locomoción. Podemos mirar aquí este tipo de... ¿sí? De filamento flagelo, que le ayuda a poder moverse a través también de su parte ocuosa. Cuando hablamos también de los cilios, entonces decimos, recuerden que hay dos tipos de movimientos, son los flagelos y en los flagelos encontramos la euglena. Acá en los cilios vamos a encontrar el paramecio como ejemplo, porque estos cilios están formados de pelos o vellosidades cortas, son numerosos, mire, que podemos mirar, son varios que están alrededor, ¿cierto? De este paramecio. Funcionan como remo, lo cual generan ondas y movimientos circulares, como lo vemos aquí en esta, en esta diapositiva. Ellos tienen movimiento a través de los cilios, tienen movimientos circulares diferentes al de los flagelos que los tienen helicoidales. Y esto. Aquí como tenemos el ejemplo del paramecio, ¿cierto? Que nos dice que cuando se encuentra un obstáculo en su camino, reacciona evitándolo. Estos paramecios abundan en las charcas de agua dulce de todo el mundo. Este es un ejemplo, ¿cierto? De movimiento que tiene circular, que hace parte de los cilios. Y es un movimiento vibrático. Y por último vamos a hablar sobre la locomoción en los hongos. Y si los hongos unicelulares, como las levaduras, presentan continuos movimientos. De entre ellos encontramos a los unicelulares, ¿cierto? Como los quitridiumisetos, que son los hongos más primitivos. Ellos actúan o se encuentran en ambientes acuáticos. Son pequeños. Ellos producen unos gametos flagelados, ¿cierto? Y lo podemos encontrar en agua dulce. Cuando están pequeños, lo encontramos con movimientos flagelados y por eso se pueden movilizar. Y pero aquí ya hablamos, hablamos ya de los hongos multicelulares, que son organismos de posición fija. Pero por medio de las ifas que poseen flagelos, los cuales aportan en la locomoción. En las partes de las raíces están las ifas, que son las que ayudan a movimiento, o sea, la locomoción. Encontramos diferentes tipos de hongos, que son los quitridiumisetos, que son los acuáticos o los parásitos. Los cigomisetos, que son el moho negro o blanco del pan de alimentos o de las frutas. Los ascomisetos, que encontramos en la levadura, los mohos negros o azules, naranjas y en las trufas. Y los vasomisetos, que son los hongos con sombrero, como vemos aquí en esta imagen. Ahora vamos a desarrollar la actividad. Y primer punto es cómo se clasifican los flagelos según su ubicación en las bacterias. ¿Cómo se lleva a cabo el movimiento por desplazamiento en las bacterias? ¿Cómo están formados los cilios y flagelos en los protistas? Ya acabamos de hablar un poco acerca de todo esto. Entonces aquí dicen que las amebas son organismos protistas que se desplazan mediante movimientos ameboides. De acuerdo a esto, recuerden que hablamos sobre algunos ejemplos de los protistas que tienen algunas enfermedades en el ser humano. Entonces vamos a consultar las enfermedades que generan estos reinos, que es el reino protistas, sitios donde viven los síntomas, las consecuencias y el tratamiento. Esto lo vamos a exponer para la próxima clase. Entonces vamos a estar preparados para una nota en el saber. Esto lo vamos a desarrollar cuando nos veamos nuevamente. Cuando tengamos clase vamos a hacer este quiz. Y por último vamos a mirar una descripción de cada una de estas imágenes y vamos a mirar cuál o qué tipo de desplazamiento presentan estos organismos. Aquí encontramos el paramecio, la uglena y un pseudor. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.